Entonces vamos a tener cuatro cafés y pagamos por dos. El dry-tooth está lleno porque ahorita de dos a siete es a pie horas. Pagas uno y otro gratis. Es que esa promoción no es para todos, solo para clientes especiales. ¿Sabes cuánto he gastado en Starbucks esta semana? Demasiado. 80 dólares. Le he puesto 20 dólares cada día a la tarjeta. ¿Por qué no solo compras el café en la casa? Pero el black tea... Tú gastas lo mismo. Con eso puedes comprar un cosa de café. Yo no sé por qué. Tengo que comprar la cafetera cara para eso. En Black Friday es 100 dólares 80. 200 vale la que te hace el café de estos. Solo compras la que viene en la tacita. Pones la tacita y ahí sale. Y ya venden para hacer Starbucks en tu casa. Vale siete dólares y traes ahí paquete. Siete o diez dólares. Ajá. Tú lo puedes comprar en Amazon también. No sé por qué. 20 dólares diarios. Solo para hacer eso. Porque lo que tú pides es normal, es fácil para hacer. Es un café. Es diferente si querías un frappuccino. Y dos son frappuccinos. Dos van a ser helados. Sí, son para mi mami. Vos y yo tenemos el caliente. Mi mami va a tener su bebida para viernes y sábado. Sí, Kevin. Sí, Kevin. Hi. Hi, it's 1797.